¿Cómo ayuda la psicología a los hombres? A mí me sirve porque, pues, por ejemplo, tengo problemas familiares y pues se lo cuento a ella y pues ella me ayuda bastante. Bueno, pues que, por ejemplo, a veces tengo algún día malo, pues hablo con ella y ya, más o menos, ya se me pasa. Que luche por lo que quiero, porque ella sabe lo que yo quiero, que es ser cocinera. O sea, que lucha por ello y de que nunca, que si me caigo, que me vuelva a levantar, me sacó y me levanté. Sea fuerte y que me duye mucho. La psicóloga aconsegueix que els allots exposin les seues inquietuds, parlant dels temes que els amulinen i cercen una sortida positiva de la situació. Bueno, también es un poco darle voz a ellos de cómo se sienten y que realmente hay alguien que los escucha, que somos, bueno, yo y el resto de monitores, ¿no?, y que nos importa cómo están y que en realidad queremos ayudarlos y demás. Estic aquí, Pots comptar amb mi, és un programa de suport destinat als joves a partir de 12 anys. Estar actiu a l'Esfai Jove tots els dies de la setmana. Gràcies. Gracias.